Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Guerra de Alianza Esta es la décima guerra de la temporada 8 Sensu nos enfrentamos contra The Union Ya sabíamos que no iba a ser una guerra fácil Porque desafortunadamente a esta alianza la castigaron por pilotaje esta semana Entonces teníamos que andar con cuidado porque uno nunca sabe, claro Y pues obviamente no queremos perder el segundo lugar Porque todavía hay chance de reclamar ese primer y jugoso lugar Y pues bueno, en el primer nodo, ya saben, línea 5 En el nodo 10 tenemos a un Spider-Man simbioide Y pues en este no tiene mucha ciencia Es nada más esperar a que se termine su eludir Es lo bueno que este luchador no elude si no tiene esa ventaja activada Y bueno, no fue nada difícil, la verdad No me potencié para estas tres primeras peleas Ya luego me potencié para el Killmonger porque estaba esperando que mis compañeros Empezaran a moverse Entonces dije no quiero volver a potenciarme de nuevo Porque no me iba a potenciar tan fuerte Y bueno, esta pelea, uy, casi la riego No morí, lo aviso, no morí Pero me van a ver cometer un error bien bestial Pues bueno, igual lo quise hacer de lujo y no salió Y bueno, pues ya saben Cuando activa su acopio de poder el Mordo Pues no ataca ni nada, se vuelve todo pasivo Pues hay que tener cuidado que no cargue sus tres barras de poder Para que pues no te haga el especial Aunque bueno, el especial siempre y cuando no tenga furias activadas El Mordo no hace mucho daño Bueno, ahí quise hacerle gancho Y combinarlo con el segundo poder Para que no cargara yo el tercero Pero pues fallé No agarré bien el timing Se puede hacer Pero pues ahí fallé Y pues eso me costó casi la mitad de vida Entonces ahí dije lo hago, lo hago No Mejor ya no me arriesgué Dije no, que tal si me hace un combo de cinco y me mata Entonces ya ahí mejor pelea lo seguro Porque pues ya había perdido bastante vida Y bueno Segundo más poder Y listo Se murió Ese fue el nodo 16 En realidad no tuve ningún problema Y tenemos en el nodo 23 de masoquismo A un Hood Este Hood no me lo esperaba Yo pensé que iba a ser no sé un Dormammu o algo No me esperaba yo un Hood rango 5 Y dije Uff Pepe Este va a estar un poco Tedioso Y dije Bueno Vamos a tratar de interceptar bien Tratar de no cagarla Más que nada Porque pues al fin de cuentas Es el nodo de masoquismo Es un poco más débil Que el nodo 29 Pero es O sea Es larga la pelea Si no te potencias Más que nada Igual Porque pues se cura bastante Se cura 7000 de vida Por cada vez que yo le aplico una desventaja Bueno ahí ya lo tenemos arrinconado Estoy haciendo buenos críticos Gracias a la sinergia de Morningstar Por eso si ustedes son usuarios de Magic Les recomiendo mucho Llevar a Morningstar Esa sinergia la vuelve Uff Una super diosa De por si Magic es muy buena Porque puede controlar el poder Puede bloquear poderes Entonces puedes tener el control De toda la pelea con Magic Pero Con el plus de la sinergia de Morningstar La verdad Uff El daño es bestial Y bueno ahí Le hice el glitch Sin querer Pues activó El ¿Cómo se llama? El Su modo de invisibilidad Pues bueno Ya que aproveché Que estaba invisible Hice de nuevo El glitch Que se le hace a Nightcrawler Para cambiarlo de estado Y pues cambié Active mi sinergia única Con Heimdall Para activar el índice crítico infinito O sea que es durante toda la pelea Y dije bueno Pues igual Un poco de daño extra No viene mal Y dije Vamos a tratar de hacerlo igual Con el Killmonger Que es en la siguiente pelea Porque pues Era un Killmonger Rango 5 Uff Iba a estar difícil Así que ya saben Ahora Ya me habían bajado Mis nodos Mis compañeros Entonces dije Bueno ok Vamos a curar a Magia al full Para potenciarme Y comenzar a cambiar maestrías Y bueno Cambié maestrías Ya ven Aplicando todo En parada En la duración de aturdimiento En el Udyr En mi dispersión mística Que es muy importante Para pelear al Killmonger Cuando usas a Magic Y bueno Activando El Recoil Que es el Autolesión ventajosa En 3 de 3 Acuérdense Para Magic Es muy buena esa Entonces ya apliqué Dos puntos en doble filo Chequé que tenía 3 En la de hemorragia Y bueno Ahora sí Vamos a potenciarme Tenía Creo que tenía 6 Potenciadores de 30% Entonces dije Con ese Y los de 30 runitas De los otros dos Va a ser suficiente Y los potenciadores místicos Ya saben Aunque no fueron Los más fuertes Que usé Porque dije Ah con eso Yo creo que va a ser suficiente Y iniciando con una barra de poder Activé ese potenciador Porque tengo uno en el stash Entonces dije Antes de que se me caduque Y bueno Ahí Ahí Activé la La ventaja de De índice crítico Y vean Vean Cómo estoy haciendo daño 21k de crítico Cuando hago el segundo poder A veces hasta más Ahí no hice crítico Pero bueno Ya lo tenemos Arrinconado Que es lo importante Creo que en un poquito Más de la pelea Van a ver Cómo empiezo a perder vida Uff Horrible Pero siempre estoy Con el limbo activado Entonces Uff Esto En realidad Este tipo de pelea No es apto para cardíacos Porque vean Vean cómo está bajando mi vida Ya está en 34% 30% de vida Y vean Uff Cuánto se cura mi magic 27700 de vida Todo eso es gracias al limbo Todo eso es gracias al limbo Por eso es que Maggi es una de las mejores luchadores Que existe hoy en día Aunque ya hay un montón De luchadores muy buenos Para este tipo de nodos Desafortunadamente Yo Como casi no juego Pues es obvio Que no voy a poder conseguir Luchadores nuevos Y pues ni modo Tengo que adaptarme Con lo que tengo Y pues bueno Afortunadamente Me pusieron un killmonger En esta guerra Y pues bueno Yo ya estoy muy acostumbrado A este tipo de De luchador En este nodo Creo No sé si es el Primero El primer killmonger Que me ponen En toda la temporada Ya la gente Está empezando A dejar de poner Killmongers En este nodo Ahí pude haber esperado Para curarme Toda la vida Pero dije Ah va que va Es 10% Para que ya lo tenemos Bien muerto No fue ningún problema El killmonger En este nodo Afortunadamente Ya ven que en algunas Otras guerras Me ha costado un poco más O he llegado hasta morir O dar time out Todo depende de la guerra Entonces ahí dije Vamos a curar a mi Magi Es un campeón Rango 4 Se supone que mi compañero El crazy dude Iba a matar al campeón Pero Me di cuenta Que era un campeón Rango 4 Entonces dije Pepe Pues tú puedes Para que vamos a esperarlo Entonces dije Aparte tengo el potenciador De una barra de poder Activo todavía Dije Nos vamos a llevar Bien relax Entonces Pues comencé a darle Active ahí Mi índice crítico De la precisión Con la sinergia Heimdall Y bueno Ahí esperara que Ya había cargado Una carga de persistencia Esperara que Activara la furia primigenia Como vieron ahí Y pues Atirar el tercer poder Vean cuánta vida le quito De 80 Y tantos Hasta 73% De vida le quedó Y bueno Ya tengo más de dos Barras de poder Uff Que bueno es eso Gracias a la dispersión Y al potenciador De místico Ya vean Un combo de 5 Y ya tengo de nuevo Mi tercera barra de poder Ya cargó de nuevo Otra vez La carga de persistencia Para cargar la furia primigenia Y ahora nada más Estoy esperando Que la active Me llega a golpear Este campeón Ahí Porque justo Cuando lo fui a atacar Activó la Furia primigenia Y pues ya ven Que se vuelve imparable Pero bueno Como es rango 4 No me hizo mucho daño Afortunadamente Y bueno Ya lo tenemos Abajo del 50% De vida De nuevo Ya casi Pues prácticamente Usando tercer poder Ya te llenas Casi de nuevo La tercera barra Cargó otra vez Su alma De su carga de persistencia Para la furia primigenia Y de nuevo O sea con magic Este es el estilo En el que tienes que pelear No lo recomiendo mucho Si es rango 5 Si es rango 5 Tienes que hacer Combinaciones de poder 2 Para que te alcance tiempo Porque si Créame que es Un problema el campeón Luego si usas a magic No cualquiera mata Al campeón Usando a la magic Al menos En rango 4 Si es muy fácil La verdad Pero en rango 5 Si se complica bastante Ahí corrí con suerte Que le activé la Él me lo dio Un golpe Que yo hice Entonces Eso que quiere decir Que le voy a hacer Incluso más daño Todavía Porque es una ventaja Más Y vean como le baja la vida De 14% Se murió Bueno Y Pues Por fin Pude darle un jefe Después de tanto tiempo Porque Ya ven que Ponen A las moles de jefe O Otros jefes En el que yo no tengo Los luchadores Para darle Y pues bueno Afortunadamente Desde el principio Como que El que los hayan Castigado a esta alianza Como que Les bajó Les bajó Los ánimos Y Pues como que No fueron muy en serio Contra nosotros Sin embargo Si nos Limpiaron todo el mapa Jugaron muy bien Pero pues Nos las llevamos Tranquilos Así que Bueno Dos guerras más Esperemos No perder Ninguna otra Y si se puede Dar la revancha Con New York Ojalá y suceda Y pues salgamos Victoriosos Y si no Pues ni modo Y bueno amigos A ver Los MVP de esta guerra Nick Merckx Ah creo que No había salido En una de estas guerras ¿Verdad? El Greek God De nuevo Y de nuevo El Ghetto De nuevo Ok Son muy Igual depende De los caminos Que haga Mayormente Hacen los mismos Caminos Y pues como Son caminos Largos Eso define El MVP De las guerras Y bueno amigo Dígame Que les pareció Como Si les gustó Las peleas Que tuve Ahorita Ya ven Ya tenía rato Que no Que no le daba Un Killmonger Y pues bueno Esperen las siguientes Guerras amigos Nada más Faltan dos Y terminamos La temporada Y bueno Ya saben Si no se han suscrito Suscríbanse Dejen su like Si les gustó Pongan sus comentarios Que Que pude haber hecho mejor En toda esta Línea 5 Que hice de esta guerra O No sé De Saludos a todos Ah también Un saludo A Al Uriel HZ Que a cada ratito Anda pidiendo saludos En los videos Un saludo amigo Y un saludo a todos ustedes Que Sintonizan mis videos Cada vez que se suben Muchas gracias Eso me anima A seguir subiendo Ya saben Y bueno Pues nada Nos vemos en el siguiente video amigos Bye